Tengo a los míos hablando italiano, de lunes a viernes solo comen pasta, te ves creído que soy argentino, si ves mi ropero parejo italiano, cuenta más alta que mantes andino, si tengo más fe que todo el batitano. Bienvenidos a Suki por Rosario, el micro que te lleva a recorrer todas las propuestas gastronómicas que tenemos en la ciudad. Y con respecto al mundo de la cafetería de especialidad, no tenemos tantas buenas opciones como la que nos ofrece Onza Café, por eso estamos acá con Antonio y con Aux. Buen día. Bueno, contanos un poquito qué es lo que ofrecen aquí en Onza. Bueno, Onza es una cafetería de especialidad, ya abrimos en noviembre del año pasado y como que el producto principal sería obviamente el café, tanto máquina de expreso como de filtro. Y nada, un poco eso, o sea, tratamos de sacar un rico café, una buena atención y nos gusta todo, así que la dinámica un poco es esa, o sea, un buen café y después también, bueno, una buena atención. Y acá lo tenemos a Antonio detrás de la barra siempre atendiendo y ofreciéndote las distintas propuestas. Tenemos una gran variedad de cafés filtrados, ¿qué nos podés contar sobre eso? Tenemos muchos métodos manuales, tanto de inversión como de goteo. Aeropress, B60, Chemex, Siphon. ¿Y no es tan solo de decoración como en otros lugares? No, acá nos gusta mucho hacer, está buena nada más la dinámica cuando trabajamos juntos, por ejemplo, los dos nos manejamos bien, tanto con máquinas de expresos y filtros, entonces por ahí íbamos haciendo juntos al mismo tiempo. ¿Y qué café es el que ofrecen? Nosotros trabajamos con Porto del Est, que es una trastadora de Buenos Aires, y nada, darían bastante los orígenes, los beneficios, hay de Perú, Guatemala, ahora tengo un toro en Guatemala, bastante rico. Y nada, bastante variado siempre, también Colombia, Nicaragua, así que bueno, por suerte bastante variada lo que ofrece. ¿Y hacen también sus recomendaciones y asesorías un poco en lo que uno quiere elegir? Sí, también además damos cursos, así que un poco más allá todavía. Damos cursos en conjuntos con Arto, que es una cafetería especialidad que queda Tucumán y Dorreo, que la primera sería Arto. Y bueno, el dueño acá de Onza, que es Nacho Castellanos, y Javier Sancho, el dueño de Arto, dan cursos inicialmente en Arto, y ahora estamos terminando cursos acá, tanto de Grate Art como de Barismo, hay inicial y avanzado. Así que nada, bueno, tratamos de, teniendo a Nacho arriba, como dando escuela, tratamos un poco de seguir el lineaje y dar un producto que corresponda a la calidad que debería. Claro, y además, para acompañar los cafés tan ricos que tienen, tenemos algo muy tentador que está por aquí, que ya lo hemos probado en la productora porque tenemos la productora donde trabajamos acá muy cerca, y venimos a buscar siempre, o sea, principalmente el budincito de limón, pero después tenemos muchas otras opciones, ¿no? Mila Lunas, tostadas de mazamar, tostadas tradicionales, sanduichería bastante, por el momento la carta no es algo muy abarcativo, pero siempre tratamos de dar un producto de calidad, entonces vamos con esto y ahora estamos agregando de a poco más cosas, agregamos chipadas hace poco, y nada, bueno, seguimos, tratamos de seguir esa línea. La mayoría, por ejemplo, son denuncios, son increíbles, para mí, mejores rosarios, doy fe, y nada, bueno, un poco de eso, lo que es bollería o, bueno, panificación. Sí, productos de calidad que tienen que acompañar con el café especial que tienen acá. Bueno, muchas gracias. Música Bueno, nosotros nos despedimos será hasta la semana que viene no se olviden de que estamos, bueno, Onza está acá Italia, esquina Salta, muy cerquita de todo para venir a cortar un poquito con la rutina del trabajo y tomarse un cafecito bien bien rico de los que preparan acá en Onza Nosotros nos vemos, hasta la semana que viene